Se ha generado toda una, desde México se ha generado toda una controversia con el asunto de la música urbana donde un exponente como Alex Sinte está en desacuerdo totalmente y lo ha dicho de manera pública ahora yo quiero que tú me des tu visión de la música urbana, pero ojo, no nos digamos mentiras oiga bien y contéstele a quien corresponde No me jodió, gracias brother, mira, yo creo que cada uno hace lo que se le da la gana, ¿verdad? y paga el precio de hacer lo que se le da la gana, a partir de esa creencia creo que es importantísimo el qué se dice y el cómo se dice, pero eso soy yo, ¿verdad? y mi, digamos, mi, no es una pelea, pero digamos, mi posición es desde lo que yo hago, no desde lo que los demás hacen